Buenas noches Buenas noches Buenas noches Realmente Hemos tenido Mucha dualidad Mucha dualidad Siempre que nos encontramos Nos vamos en toda la vida ¿Y sabes qué? Eso es lo que me gusta de aquí Que seas afegado, que seas perco Porque para ganarle al pinche loco se tocan Les cuesta uno Y otro más cabrones Pero ¿sabes qué? Te las conozco realmente Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces ¿Sabes qué? Te lo pongo Por haberme ganado Y suerte con el campeonato Porque varios van a caerse de aquí Así es de que cuídate Ya me voy a estajar No voy a seguir yo Porque si piensas que aquí paró Jamás cabó ¿Por qué? Y más que ahora Se ha vuelto junto a la anarquía, señor De tantos años Ahora volvimos Y vamos a hacer Y vamos a recuperar Nuestro puesto tal cual Así de fácil ¿Qué? Mira loco Te voy a decir una cosa Nada más La verdad Te aplaudo Y te agradezco Haberme dado esta oportunidad Por este campeonato Que tú sabes Que primero fui campeón yo Y la verdad Me ha costado mucho En este tiempo que tú no has estado No sabes lo que me he preparado Y lo que he aprendido Día a día Para poder llegar Otra vez A tenerlo Y mira Qué bonito Aquí lo tengo conmigo Pero te voy a decir algo Esto Aquí no se queda Aquí no se acaba Eres tú Está el máster Los que quieran Hagan fila Porque Capón de Montenegro Hay para rato, carrones A ver si A ver si A ver si es cierto Pero no te van a ser metiches A ver si quieres A ver si quieres A ver Mira Te voy a decir algo Máster Te voy a decir algo Aquí No hay metiches Porque tanto fue metiche él Como fuiste metiche tú Así que Ni de nuevas Ni de nuevas Ni de nuevas Ni el día que quieran Ni el día que quieran Ni el día que quieran Aquí está el campeonato Para los que quieran Tu mocoso Y tú Para nosotros dos A ver si es cierto Mira Mira Ok Ok Te voy a decir una cosa Él está también preparado Casi igual que yo wey Así que mejor no le muevas Pero mira Vamos a hacerlo fácil Vamos a hacerlo fácil Ojalá Si la promotora nos dé la oportunidad De que subamos a salvarlo yo de pareja Para ustedes dos Para que vean De que está hecho él Y lo que ha avanzado yo, cabrón A ver si es cierto 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 Aquí Nada más La anarquía es el miedo Ahora que nos volvimos a juntar Vamos a volver a ser rido Porque las reglas Las ponemos Y nosotros Les hacemos las reglas Porque nosotros las imponemos Así No estamos guapos Pero estamos de moda Ja, 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 ja No estamos guapos Y nosotros No estamos guapos